Seguir que me muera, sin tanto, ni más salvada Por favor Seguir que me muera, sin tanto, ni más salvada De calor, tu alegría es mi alegría Tu dolor, es mi dolor Pues me has dado lo que te he Por todo lo que me has dado Te entiendo igual con vos A mí Y nos invitamos a acompañarnos A la zona de la zona de la zona A través de la zona de la zona Seguir que me muera Seguir que me muera Seguir que me muera A la zona de la zona de la zona ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el llamado del mundo de Vida Tanguera, vamos a comenzar en la ceremonia de innovación del grupo al centro de la avenida de Inferio de Julio. No es momento de historiar la feliz conclusión de esta obra, pero debe recordarse que allá por el inicio de los años 60, en una administración igual a esta, se puso la primera carpeta alfáltica a la calle principal de nuestro pueblo. Hoy, con la presencia del señor presidente de la República, se concreta una obra que en cierto momento pareció aquellas cuestiones que conduzcan al progreso según sus propias características y posibilidades. Cuestiones que, luego de analizadas, deben ser así, si así las circunstancias lo exigen, encaminadas en proyectos adecuados a los organismos competentes. En esa instancia, es cuando la manifestación popular se identifica con la acción de gobierno, en una comunión donde la sensibilidad de este es capital para acompasar, motivar e impulsarla primero. Esto es lo que ocurre en este caso, y en un doble y significativo aspecto. Señor presidente de la República, señores ministros, señores jefes militares que nos acompañan, señores diputados, autoridades departamentales en la enseñanza, vecinos de extranjera, junta local de extranjera, señores jefes de policía, autoridades policiales, pero fundamentalmente niños. Estamos en ese camino, estaremos en ese camino, ese camino lo recorreremos hasta el último día, el 28, para nosotros el 15 de febrero del año 95. Aplausos 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 Gracias. A por qué la suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la media cuadra. La media cuadra es la casa de él. Y dice ahí allá arriba. Y después ya pasó. Ahí entró al boulevard. A ver. Esto debe ser hecho en el paseo. ¿Por qué tengo que dejarle a una de las... veteran de inónimo sonidos. Y ahora llegan, los agio ciudadanos y completan. ¿Ahora podría ser aquí? ¡Ahora! ¡Ahora es una de las comunidades! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Gracias por ver el video!